Del 7 al 11 de febrero se realizará en Cartagena la cumbre Alianza del Pacífico y ya están listos los operativos de seguridad que se implementarán durante el evento que reúna a los representantes de Chile, Colombia, México y Perú. Cerca de mil hombres de la Armada y la Policía hacen parte de los dispositivos de seguridad que incluyen patrullajes, requisas y una estricta vigilancia en sitios estratégicos. Las medidas que contemplan restricciones a la circulación de vehículos pesados, al parqueo de carros y motocicletas, a las manifestaciones y a los parrilleros van encaminadas a garantizar el orden público durante la visita de los mandatarios.